Fagner Azules dice más o menos Su compa Brian dice Márquenle, compa BG Y van y vienen más Paquete listo es para ir a tirar Compadre, saque el gallo Estamos listos pa' subir avión El gobierno está duro Pero abran brecha, pa' delante voy Hay pa' rato más, no se preocupen Billetes hay que generar El que arriesga dicen que gana Tenía ganas y me arriesgué Alivianado es el muchacho No está jodido como el día de ayer La nave pa' ruletear Es un Mercedes Benz Se miran vidrios ahumados Allá por el freeway Tranquilito es el muchacho Pa' que lo sepan bien La palabra que da el alf Lo distingue bien Los tiempos de hoy ya son mejores Memorias que dan de lo peor Ahorita andamos mucho mejor Franklins azules generando A lo que le tiras Un día le pegas y ya gané el juego de dardos Un juguetón de china Pa' reventar en cualquier ocasión Hoy somos los más buscados Noticias nuevas no son Y me refiero a los clientes Muchas gracias gabachos El que obra bien le va bien Y eso es de ley La lealtad es primordial Que nunca me falté Mi Barbie de copiloto Sabe bien qué hacer Ya con esta me despido De favor no busques Música 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 Música